Bien, pues hemos recibido un aviso de una persona que se había precipitado a las vías del AVE. A la llegada de los primeros vehículos se encuentran a una mujer de avanzada edad caída en las vías del tren. Afortunadamente no la había atropellado, simplemente presentaba una fuerte contusión. Los equipos han tenido que efectuar un rescate de una persona politraumatizada empleando tablero spinal y movilizador de cabeza y se ha transferido a Samur, quien la ha estabilizado y evacuado del lugar de siniestro. Además han intervenido en emergencias del Parque Quinto, el Sierra del Segundo y el jefe de guardia.